pueden ser mejoradas, incluyendo la recuperación de áreas sin aprovechamiento actual o sin uso, incrementando con ello la calidad de vida de los propietarios mediante la estrategia de ingresos por los servicios ambientales generados. Esta gira tiene y busca visibilizar parte del trabajo de mitigación del cambio climático que se hace desde la región de los ríos, destacar que van a visitar situaciones en corral también, van a estar en Niebla y también van a estar en Yancahue, donde, bueno, recordar que el Yancahue es donde también se recupera o se saca el agua que abastece a la capital de la región de los ríos, un lugar bastante importante para la ciudad y que muchos a veces desconocemos en realidad de dónde sale el agua y que bebemos acá en la capital regional. Bueno, y recordar también que van a tener la posibilidad las personas que están participando en esta actividad de poder conversar con, como ya bien decía el director regional de Grafre y de Ortega, con campesinos, con emprendedores también que trabajan relacionados con este tema de la recuperación y también el cuidado del medio ambiente acá en la capital de la región de los ríos. Y, bueno, está comenzando a llegar la gente, se está empezando a montar ya todo lo que va a ser esta actividad, las personas que están ingresando acá están recibiendo informativos, folletos, también hay una revista, nota informativa sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales que se está entregando acá a las distintas personeras que están participando y, bueno, también están recibiendo libros y carpetas relacionados con esta actividad. Carla. Así es, Luis. Bueno, como se ve en el programa, van a haber visitas a distintos lugares de la región, justamente abordando distintos aspectos, la restauración forestal, por ejemplo, algunas presentaciones de proyectos sobre el cambio climático y la biomasa, que también durante el viernes se va a visitar la comuna de Lanco y van a hacer algunas visitas ahí también dando cuenta también de la situación en esa comuna. También, bueno, recordar que esto está hasta el sábado, donde también van a visitar Máfil y luego van a volver a Valdivia para finalizar este encuentro, ¿cierto? Que es el segundo encuentro que se realiza sobre las Estrategias Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetales. Entonces, por lo que se ve del programa, Luis, hay una serie de actividades en distintas comunas que también van a ser importantes en el sentido de que se va a poder visibilizar y se va a poder tener en cuenta la situación a nivel regional, lo que está pasando con el cambio climático. Así es, y bueno, también recordar que una de las situaciones más palpables del tema del cambio climático es el aumento de la temperatura y eso ha provocado, por lo menos en la zona central, que actualmente se tenga una situación bastante complicada con los incendios forestales. Ya lo decía el director regional de Comás, que afortunadamente acá en los ríos los incendios en comparación a la temporada anterior han disminuido, producto de que este verano ha sido un poco más húmedo y también han habido precipitaciones que, bueno, han colaborado para que esta lamentable situación no se den acá en la región de los ríos, pero es una situación que igual preocupa a la zona central del país. Recordemos la situación de Valparaíso, donde se quemaron más de 100 casas en el último incendio y una situación que ha venido ocurriendo hace bastante tiempo y que tiene que ver también con las situaciones que se dan en torno a los monocultivos de plantaciones, tanto de pinos como de eucaliptos, que finalmente han provocado, y eso es lo que por lo menos el alcalde Jorge Char mencionaba, es uno de los factores en los cuales ha incidido negativamente los incendios forestales. Bueno, todos estos temas del cambio climático, el tema de la reforestación, el tema también de las plantaciones de pinos y eucaliptos, se tocan y se van a trabajar acá en esta actividad de Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales que se está realizando. Recordemos, acá comienza hoy en Valdivia, pero ya comenzó hace tres días atrás en la capital de la región de Aysén, donde las personas invitadas y también el público pudieron conocer cómo se está trabajando en esa región austral de Chile el tema del cambio climático. Así es, recordar que estamos en vivo en una transmisión especial a través de la 90.1 y también por la señal online vinculación.watch.cl. Vamos a transmitir la ceremonia inaugural de este evento, que hoy tiene como se ve Valdivia, la Universidad Austral de Chile, el auditorio número 3 de la edificio Anamia. Así que ya el público ya entró, Luis, ya está por comenzar, así que en unos minutos más vamos a dar el pase para la transmisión oficial de esta ceremonia. Así es, Carla. Bueno, y recordar que también ya se está comenzando, ya ingresar el público acá al auditorio número 3 del edificio Anamia, donde se va a realizar esta actividad de gira que se está realizando en la Estrategia Nacional del Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Bueno, el público asistente ya está comenzando a firmar y si ya se está montando todo el protocolo, todo lo que dice relación con esta actividad que se va a realizar acá en el auditorio número 3 del edificio Anamia. Así que, bueno, recordar que esto busca finalmente generar estrategias para enfrentar el cambio climático. Recordemos que el país ha firmado, ha ratificado acuerdos en esta materia. Y, bueno, esta es la materialización. Y recordar que esta actividad, bueno, que también se está realizando acá, también son relacionadas con financiamientos internacionales que se están entregando a Chile para trabajar esta materia tan importante como es el cambio climático y sus consecuencias y cómo mitigarlo acá en Chile y especialmente en la región de los ríos. Bueno, está próximo a iniciar entonces esta actividad. Al parecer se está esperando que lleguen algunas autoridades regionales acá a esta ceremonia de inauguración de esta gira que recordemos estuvo tres días acá en Coyhaique. Y, bueno, recordar también de que esta ceremonia va a ser transmitida por TV Australia y durante la charla y las actividades que se van a realizar. Y, bueno, nosotros ya vamos a transmitir en Radio Universidad Austral de Chile la ceremonia de inauguración en vivo. Y, bueno, ahí ya están comenzando a llegar y, bueno, al parecer ya está llegando la gobernadora y con eso se estaría dando el vamos a esta actividad la gobernadora Patricia Morano de la provincia de Valdivia, Carla. Sí, hubiese sido bueno haber podido conversar un poco con ella pero probablemente entre inmediato para poder dar inicio a esta ceremonia que ha tenido unos minutos de retraso. Bueno, ya sabemos que igual este tipo de eventos tienen estos percances pero, bueno, ya va a estar a punto de comenzar y vamos a transmitir en directo desde el Auditorio 3 de la edificio de una mía la ceremonia inaugural de este encuentro. Así es, ya ha llegado la gobernadora y ya están comenzando a saludar y entrar rauda a esta ceremonia que se está realizando. Vamos a ver si podemos conversar brevemente con ella antes que comience la actividad que se está realizando. Gobernadora, estamos en vivo para Radio Universidad Austral de Chile en esta ceremonia de inauguración de la gira de Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Bueno, la región de Los Ríos es una región pionera y piloto en esta estrategia que se está ejecutando CONAF. Bueno, efectivamente son dos las regiones del país que han sido seleccionadas para que durante el año 2016 fuéramos pilotos en implementar acciones concretas que permitan efectivamente aportar en el tema del cambio climático y particularmente en poder bajar las emisiones de carbono que se generan en Chile que parte por supuesto un compromiso del Estado de Chile desde ya los años 2010 ratificado por la Presidenta en la última convención en el año 2016. Se ha trabajado en manejo de cuencas particularmente en dos cuencas de la provincia de Valdivia donde además con CONAF hemos trabajado en alianza desde la gobernación provincial así que esperamos que esta jornada sea un éxito y que efectivamente sea una buena experiencia quienes hoy día nos visitan. Muchas gracias Gobernadora y hasta próximo a iniciar entonces esta ceremonia de inauguración del capítulo acá de la región de Los Ríos de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, esta gira que se está realizando que va a realizarse por tres días, este jueves, viernes y sábado donde las personas que están participando van a poder conocer distintas realidades y también emprendimientos que se están desarrollando acá en la capital de la región de Los Ríos. Carla. Así es. Está a punto de comenzar entonces la ceremonia y recordar que bueno durante esta jornada ya los participantes de este encuentro se van a trasladar a distintos lugares mañana van a estar en Lago Ranco van a estar en Máfil también el sábado y luego se van a volver a trasladar a Valdivia para dar finalizado por este encuentro acá en la Universidad Austral de Chile. Hay una serie de actividades al igual que como fue en Coyey que es cierto duró tres días el encuentro allá ahora viene a la región de Los Ríos y la idea también es visibilizar un poco las situaciones que hay en distintos aspectos en varias comunas de la región de Los Ríos en Niebla, en Yancaue, en Kumuleufu, Lanco y también Máfil esos eran los lugares que también donde se van a realizar algunas visitas alguna presentación de proyectos sobre lo que se está desarrollando también en tema de cambio climático en estas comunas. Así es Carla, bueno ya está próximo a comenzar entonces esta ceremonia de inauguración de la gira de estrategia de Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales acá en la Universidad Austral de Chile las autoridades ya se están comenzando a instalar en las sillas de acá del auditorio número 3 del edificio La Mía y estamos próximos a iniciar entonces esta actividad acá en el auditorio número 3. Carla Sí, bueno ha demorado un poco la instalación de las autoridades, cierto que ya llegaron todas así que ya está pronto a comenzar esta ceremonia recordad que vamos a estarla transmitiendo en vivo desde la 90.1 como ya hemos transmitido distintas ceremonias y bueno este 2017 también se vienen varias transmisiones también en vivo por parte de la Radio de la Universidad Austral de Chile también hay concejales también está Rocío Araya llegó también junto con la gobernadora y no sé si llegará alguna otra autoridad regional pero vamos a ver cómo se desarrolla este evento así que quizás después podríamos conversar con demás participantes para que nos hablen un poco acerca de lo que se lo que se realizó en Coyhaique igual sería interesante también poder tener esas visiones de cómo se está trabajando también más al sur respecto de las estrategias nacionales sobre el cambio climático Así es Carla bueno está próximo ya iniciar entonces esta actividad y bueno hay que recordar que esta es una transmisión conjunta de Radio Universidad Austral de Chile también con TV Austral en esta ceremonia que se está desarrollando buenos días antes de comenzar dejamos entonces la opción oficial de esta actividad para poder dar comienzo a la ceremonia buenos días estimados y estimadas el gobierno de Chile el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal dan la más cordial bienvenida los asistentes a la segunda gira de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de Chile queremos saludar las autoridades que hoy nos acompañan gobernadora de la provincia de Valdivia Patricia Morano Seremi de Agricultura señorita Claudia Lopetegui Seremi de Energía señor Pablo Díaz embajador de Suiza señor Edgar Doring representante de la Agencia Suiza de Cooperación y Desarrollo señora Jocelyn Ostolasa representante del Banco Mundial señor Leonel Iglesias representante de Naciones Unidas para el Desarrollo señor Pierre Gibbs representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señor Lucío Santos representante de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente programa Biodiversidad y Cambio Climático señora Judith Balcott representante de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha de la Desertificación señora Cecilia Gassich representante de Comisión Nacional Forestal de México señor Salvador Beltrán Retis coordinadora Intraministerial de Cambio Climático señora Angelina Espinosa decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile señor Andrés Irumé director regional de CONAF Los Ríos señor Freddy Ortega directora regional de CONAF Coquimbo Liliana Yáñez gerenta de Infor Valdivia Sabín Miller coordinador nacional de Bosques y Cambio Climático de CONAF Ángelo Sartori jefe provincial de CONAF Valdivia Vicente Rodríguez extensionistas forestales de CONAF en los Ríos invitados especiales a esta gira de cambio climático público asistente les informamos que esta jornada está siendo transmitida en directo a través de tvaustral.uach.cl la unidad de cambio climático y servicios ambientales perteneciente a la gerencia de desarrollo y fomento forestal de la Corporación Nacional Forestal de Chile tiene como función principal promover una adecuada provisión de servicios ambientales asociados a bosques formaciones serofíticas y suelos factibles de plantar constituyéndose estos como elementos técnicos y financieros para la mitigación la adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación en donde se incorporan todas las decisiones que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático estipulan para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques la conservación y el incremento de las capturas de CO2 para lograr el cumplimiento de todo lo anterior es que la Corporación Nacional Forestal de Chile creó la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales para encontrar de una forma participativa con todos los sectores sociales interesados en el tema una forma práctica para incentivar principalmente a medianos y pequeños propietarios a que protejan sus bosques eviten degradarlos hagan manejo y coloquen nuevos bosques en aquellos terrenos que hoy no pueden ser usados en otra actividad productiva hoy nos reunimos en esta segunda gira en la que participan los actores de las cooperaciones internacionales con que cuenta la estrategia antes descrita tanto en el apoyo técnico y financiero del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal el programa de las Naciones Unidas para RedMás y otros fondos internacionales que han permitido la implementación de las medidas en el territorio nacional la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales para su correcta ejecución y Desarrollo requiere de la presencia de profesionales y académicos con una sólida formación en el desarrollo forestal sustentable y en temas de adaptabilidad de los recursos vegetacionales al cambio climático la Universidad Austral de Chile a través de su facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales ha sido clave en el proceso de preparación y de implementación de la estrategia recordamos también que esta ceremonia está siendo transmitida en vivo a través de radio UH 90.1 a continuación invitamos a Andrés Irumé decano de dicha facultad para que dirija unas palabras a los presentes muy buenos días muy buenos días a todos ya que previamente se leyeron los vocativos los voy a saltar tienen un programa bastante extenso pero en el saludo especial a la gobernadora de la provincia de Valdía doña Patricia Morano hago extensivo el saludo a todas las instituciones y organismos internacionales y nacionales a los profesionales y en general a todos quienes están participando hoy día en esta gira técnica sobre cambio climático en nombre del decano del rector de la Universidad Austral de Chile doctor Héctor Galindo en el mío propio y en el de nuestra facultad les doy la más cordial bienvenida a la estadía en la universidad y espero que las actividades que realicen en esta región sean exitosas y provechosas nuestra facultad de ciencias forestales y recursos naturales está muy vinculada a lo que es cuestiones de cambio climático nosotros tenemos también grupos de investigación al respecto y por lo tanto son temas que estamos siempre tratando el tema de cambio climático aparece en todos los encuentros en todas las noticias nosotros tuvimos la semana pasada Fernando en el congreso del futuro una fuerte actividad relacionada al tema de cambio climático el cambio climático llama la atención pero yo pienso que a veces nos olvidamos que la tierra es un ser vivo que se va acomodando y el tema del cambio climático el clima ha cambiado siempre en la tierra y hemos sido capaces de adaptarnos en el pasado y yo creo que también ahora y hacia el futuro vamos a ser capaces de hacerlo solo en los últimos 2000 años hemos pasado por periodos más calurosos que han permitido el desarrollo de civilizaciones luego tuvimos un periodo más frío la pequeña de hielo que significó adaptaciones y por lo tanto insisto tenemos aquí algunas capacidades sin duda que la gestión de los recursos vegetacionales tiene un efecto y va a aportar significativamente a reducir algunos de los efectos del cambio climático sin lugar a dudas no es cierto yo pienso que ya fue dicho ya fue dicho en las primeras palabras el tema de la captura y el stock de carbono con el establecimiento y el manejo de los bosques sin duda que aportan a reducir la concentración de gases de efecto invernadero nosotros pienso yo también que estamos en una época donde tenemos más herramientas para adaptarnos tenemos más conocimiento y tenemos una serie de tecnologías e innovaciones que van a permitir creo yo adaptarnos no va a ser fácil pero va a ser posible realizar algunos esquemas algunas condiciones para mejorar nuestra adaptación al cambio climático cuando hablo también de nuevo conocimiento quiero también hacer un llamado atención a que tenemos que entender que la gestión de los recursos vegetacionales no resuelve todos los problemas tenemos que también percibir eso sin duda van a tener insisto un fuerte efecto en el tema de captura de carbono la protección de los suelos y la pérdida de los suelos que de alguna manera también tiene un efecto sobre cambio climático relacionado al agua que es mi área de investigación y viendo que hay dos proyectos en la región de establecimiento de bosques muy densos con plantaciones jóvenes con especies nativas hay que ser cuidadosos respecto a cuáles van a ser los reales efectos de la presencia de bosques sobre la disponibilidad de recursos hídricos aprovechemos el conocimiento que tenemos tratemos de derribar algunos mitos que tenemos y aprovechemos las capacidades de innovación para adaptarnos a este cambio climático con esto termino insisto quería hacer una bienvenida muy breve así es que termino deseándoles el mayor de los éxitos especialmente a quienes están organizando esta gira tan larga por chile que sea un éxito me parece que ya ha sido un éxito pero que termine siendo en las últimas fases también un éxito para el mejor aprovechamiento de las capacidades que se desarrolla en un grupo como el que está presente en esta sala muchas gracias muchas gracias gobernadora por acompañarnos bien agradecemos las palabras del decano áreas demostrativas e implementadas que permiten mostrar nuevos modelos de gestión forestal con una participación y un diálogo permanente con los involucrados será lo que podrán observar en la gira que recorrerá las comunas de Valdivia la unión Máfil y Lanco en la región de los ríos en terreno podrán observar el trabajo de la gestión integrada de cuencas hidrográficas protección de suelos regulación del balance hídrico captura y almacenamiento de carbono modelos sostenibles para la producción y comercialización de leña entre otros a continuación cedemos la palabra al director regional de Conaf los ríos Freddy Ortega que nos entregará información relevante sobre la segunda gira de cambio climático muchas gracias bueno un saludo fraterno a cada uno de ustedes por estar en la hermosa región de los ríos nos saltamos también los vocativos es mucho saludamos a nuestra gobernadora que está acá presente siempre ha tenido un tremendo compromiso por esta estrategia ella teniendo claro cuáles son las necesidades de nuestros campesinos y campesinas saludar también a nuestra Ceremi de Agricultura gracias por estar Claudia quiero saludar también especialmente a mi colega Lili Lili Anayañez directora regional de Coquimbo que también está presente acá un gusto estar y compartir esta gira contigo Lili y bueno bienvenidos a todos nuestros cooperantes pares y visitas ilustres de los distintos países de Latinoamérica y también de Europa Estados Unidos y Asia ¿no? ¿no? había uno sí bueno bienvenido a todos a la hermosa región de los ríos un saludo también cordial a los funcionarios que están de los distintos servicios y bueno también quiero un saludo especial a Vicente que ha sido quien ha tenido sobre sus espaldas la organización de esta gira que comienza hoy día la región de Aysén ya los tuvo y fue exitoso nosotros esperamos estar a la altura también de la región de Aysén la región de los ríos tiene algo así como un millón ochocientas mil hectáreas de las cuales la mitad de la superficie está constituida por bosque nativo y algunas plantaciones por lo tanto la vocación sin duda de esta región es la forestal tenemos cinco áreas protegidas que administramos como CONAF que están ubicadas equidistantemente en la región y que permiten también ser un polo de desarrollo de esta hermosa región que es nueva además este año 2017 nuestra hermosa región de los ríos hasta el cumpleaños cumplimos diez años estamos pasando a la preadolescencia y eso significa que hay hartas cosas que se han hecho queremos ser una región modelo pero también nos queda un tremendo futuro por llevar adelante y en ese tremendo futuro es que nosotros y lo conversamos siempre en el gabinete del agro quiero saludar también a mi colega Sabine gerenta de Infor en el gabinete del agro permanentemente estamos hablando de los requerimientos que nos hacen los vecinos y vecinas del sector rural porque ellos son quienes evidencian los efectos del cambio climático hemos pasado dos temporadas muy complejas por falta hídrica lo cual también ha significado un tremendo aumento en la ocurrencia de incendios forestales las últimas dos temporadas hemos tenido un aumento significativo tanto del número de incendios forestales como también de la superficie afectada en la región de los ríos en la actualidad no nosotros esta región no presenta incendios forestales o muy poco tenemos apenas 12 y con una superficie de apenas 5 hectáreas en la región si ustedes lo comparan y me imagino que han visto desde que han estado en Chile han visto lo que está ocurriendo en la zona central esta región no presenta incendios forestales y nosotros lo vemos por dos causas primero porque hemos hecho una tremenda prevención de la cual nuestra gobernadora es la número uno en eso hemos tratado de llegar a todos los rincones de la región pero también porque las condiciones climáticas son distintas este año sin embargo la escasez hídrica y lo que la gente del campo habitualmente nos dice es que de todas formas falta el agua para consumo humano para los animales para el riego en general es por eso que ser anfitriones nosotros como región de los ríos de esta segunda gira de cambio climático es significativo porque lo que lo que han preparado el equipo lo que ha preparado el equipo para esta gira y que ya se dijo se van a visitar cuatro comunas de la región de los ríos ustedes no solamente van a ver lo que estamos haciendo allí desde el punto de vista técnico sino que van a poder conversar con los actores con los involucrados con nuestros vecinos de lo que ellos están sintiendo con esta situación actual van a poder de primera fuente conocer la inquietud que tenemos como país y como región sobre los efectos que está causando este cambio climático por lo tanto no digo más solamente quiero decirles que tengo una buena estadía está planificado tanto lo técnico como el esparcimiento ¿cierto? vamos a tener de todo en esta hermosa región de los ríos yo soy muy hincha de mi región los voy a invitar a que no solamente sean partícipes de esta gira sino que también en el futuro puedan volver con sus familias ¿cierto? y a disfrutar de lo hermoso que tenemos acá en la región de los ríos así que muchas gracias y nos estamos viendo durante estos tres días agradecemos las palabras del director regional de CONAF los ríos la estrategia nacional de cambio climático ha iniciado recientemente su etapa de implementación considerando en ella diversas actividades y acciones una de ellas es el proyecto de leña y cambio climático que busca obtener información clave que permite enfrentar principalmente causales de degradación forestal debido al uso insostenible de nuestros bosques nativos para la obtención de leña mediante las actividades de extensión y facilitación comercial para lograr lo anterior son claves las áreas demostrativas que están implementando en varias regiones del país para generar experiencias e información relevante en el marco de esta estrategia la consecución de los objetivos de la estrategia de cambio climático y recursos vegetacionales es un elemento de especial interés para el gobierno de Chile a continuación la gobernadora de la provincia de Valdivia Patricia Morano nos dirigirá unas palabras muy buenos días a todos y a todas como suele ser mi estilo el protocolo ya fue saludado quiero darle la bienvenida a todos aquellos que han hecho un esfuerzo por no solo llegar a Chile sino que también poder recorrer efectivamente la hermosa región de los ríos lo conversábamos la semana pasada en un proceso de taller interno con CONAF de que el cambio climático sabemos que es un fenómeno que ha llegado al mundo y llegó para quedarse el tema es cómo vamos haciendo que sus efectos sean menos dañinos particularmente para aquellos usuarios que son los que a nosotros más nos importa donde más nos duele como un país cierto fuertemente agrícola como una región fuertemente también forestal y que son como decía nuestro director Freddy nuestros campesinos y campesinas son ellos los que sufren el rigor del cambio climático que se traduce en algo que parece muy sencillo y que es la falta de agua agua para el riego agua para el consumo de nuestros animales pero más grave aún agua para el consumo humano no es que no haya que preocuparse del riego no es que no haya que preocuparse de los animales pero la primera prioridad para el gobierno para el estado es el consumo humano si nuestros campesinos y campesinas no tienen agua ni siquiera para beber eso significa que su economía familiar se encuentra quebrada y que estamos en la bancarrota por lo tanto cuando hubo que tomar algunas decisiones yo primero agradezco y celebro que esta región haya sido cierto una de las regiones pilotos porque creo que están las condiciones dadas en una región eminentemente verde para efectivamente probar las distintas alternativas las distintas estrategias y hemos estado trabajando y digo hemos no solo como región sino que particularmente como provincia si ustedes ven los territorios que se van a recorrer para aquellos que no saben ya los locales se lo explicarán son particularmente de la provincia de Valdivia dentro de la región de los ríos y hemos estado trabajando en una alianza estratégica porque claramente la única forma en que las cosas pueden resultar mejor o funcionar es en trabajo mancomunado y conjunto y eso es lo que nos ha dicho a nosotros la presidenta Bachelet cuando primero ella en Marruecos se presenta y se ratifica efectivamente la estrategia con tres ejes fundamentales que ustedes ya bien sabrán así que no me voy a detener en eso pero que para esta región ha tenido efectos importantes primero a través de la política nacional del uso sustentable de la leña donde la inversión pública ha sido fundamental para que nuestro mundo forestal pueda tecnificarse en la producción de la leña y eso que en la práctica significa que quienes usamos leña para califaccionarnos que somos el sur de Chile podamos entonces consumir una leña de mejor calidad que no solo protege la salud humana sino que más que fundamentalmente genera menos contaminación en términos sencillos y por lo tanto mejora la calidad del aire que respiramos porque sepan ustedes que esta es una ciudad que durante el año 2016 vivió varios episodios críticos de contaminación del aire con situaciones de preemergencia ambiental ni que fuéramos la capital de Chile entonces había que hacer un trabajo responsable en eso pero también hemos estado trabajando en el manejo de cuencas que es parte de las visitas y de la gira como tecnológica como le he llamado yo que ustedes van a hacer donde van a poder ver en terreno efectivamente cómo se ha trabajado para poder recuperar nuestras cuencas para poder proteger los ecosistemas que resultan fundamentales para aportar cierto no voy a decir la detención pero al menos la disminución de aquella producción de carbono que nos está afectando y que finalmente hace que todos estemos viviendo un cambio climático así que yo les quiero desear éxito la bienvenida ya se la hemos entregado todos pero éxito espero de verdad que el recorrido por las distintas comunas en la conversación con los vecinos y vecinas de esta región con nuestros agricultores les permita a ustedes llevarse experiencias positivas que puedan ser también quizás perfeccionadas porque no durante este año 2017 y en adelante tenemos una estrategia hasta el 2025 si no me equivoco por lo tanto queda mucho camino por recorrer pero lo fundamental es el intercambio de experiencia el conocer que están haciendo otros países que están haciendo otros territorios como un conjunto vamos avanzando las acciones aisladas los esfuerzos aislados créanme que generalmente llevan al fracaso así que darles la bienvenida éxito en esta gira y la invitación al resto del mundo público al resto del mundo privado en la región de los ríos y también al gobierno suizo que ha sido un apoyo fundamental es que sigamos trabajando juntos muchas gracias agradecemos la intervención de la gobernadora de la provincia de Valdivia a continuación el jefe de la unidad de cambio climático y recursos vegetacionales de CONAF Ángelo Sartori nos presentará el contexto nacional los proyectos piloto e iniciativas en el marco de la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales Hola muy buenos días a todas y a todos también voy a tomar la iniciativa de la gobernadora de no repetir los vocativos pero sí muchas gracias por recibirnos ya nos habíamos visto antes también en una tribuna un pequeño un poco más local que está aquí estamos en una instancia bien internacional y les vamos a contar un poquito de que se trata también a ustedes como autoridades y le agradecemos también a André a la Universidad Austral también vamos a hacer unas menciones de por qué la Universidad Austral ha sido tan importante en el proceso de formulación de la estrategia de cambio climático y que ya se viene trabajando desde el principio obviamente con varios profesores investigadores docentes de la universidad en ese tema un poco para explicarles el contexto y en realidad aquí en varias partes de la presentación yo me voy a dirigir a las autoridades de acá adelante porque en realidad nosotros estamos del domingo con varias de las personas que están en la sala de los distintos países y las cooperaciones y una de las cosas importantes que nosotros les queremos mostrar a las visitas que vienen de varios países es precisamente cómo las autoridades locales las autoridades regionales se apropian de un instrumento que se denomina en este caso Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales nosotros en general le contamos esto obviamente a las autoridades que tenemos más a mano a nivel central pero cuando las estrategias a nuestro gusto empiezan a cobrar efectos efectivamente cuando se dan palabras con bastante detalle y precisas como lo hizo la gobernadora y eso nos pone muy contentos nos pone muy contentos porque en definitiva siempre hemos dicho que donde se van a implementar estas acciones no es en Santiago son en las regiones y es acá en donde vamos a lograr mitigar adaptarnos al cambio climático y también otro énfasis que ustedes ya saben tiene la estrategia que es el combate contra la desertificación la degradación de la tierra desde el ámbito de la productividad y también el tema de la sequía así que eso nos pone contentos y obviamente nos va dando ánimo para seguir avanzando y ustedes van a ver que es el factor de éxito fundamental para que las experiencias que vamos a ver estos dos o tres días se concreten en el territorio o sea, no podríamos venir nosotros de Santiago haciendo un filtro y llegando directo a los propietarios eso lo hacen ustedes eso lo hace la gente de las oficinas provinciales regionales, etcétera y es un poco el énfasis que queríamos mostrar y por qué estamos una semana recorriendo el país en términos concretos de la estrategia y que acá esta lámina muchos de ustedes ya las vieron Soraya nos получится y que ya en el territorio en el territorio así que bueno es la libertad de la libertad nos van a ver el territorio en el territorio y que que necesitamos y bueno y vamos a ver y y Gracias. Gracias. ...por nombre y apellido y el objetivo, y la Presidenta así lo hizo en la mayor tribuna a nivel mundial en términos de cambio climático. Y eso también en materia de orgullo para todos los que estamos trabajando en esto y los que somos de los ministerios afines. Esto ya un poco lo he señalado y está en los documentos que ya les hemos ido entregando a los colegas internacionales. Ya saben que tienen que pagar sobrepeso cuando se regresen con toda la documentación que les hemos dado. Pero básicamente la idea, el objetivo, el concepto y el alma que está dentro de la estrategia es transformarse como un instrumento público que catalice una serie de acciones, que ordene una serie de acciones. Uno cuando empieza a revisar en Internet o pone en Google estrategias de cambio climático en Chile, pueden aparecer muchas cosas en términos de los distintos sectores, de iniciativas privadas, de iniciativas de la sociedad civil. Este instrumento no hace vista gorda de eso, sino que precisamente lo sistematiza, lo ordena y busca alinear esfuerzos. Esfuerzos tanto de sensibilización política, de sensibilización para los tomadores de decisión, de alineación en términos presupuestarios y alineación en términos de esfuerzos técnicos. Y eso para que las autoridades presentes un poco lo grafiquen, ha sido muy bien recibido por las visitas que tenemos acá dentro de los primeros días de la gira que fueron en la región de Aysén. Porque vieron cómo hablaba el colega del SAC de lo que está haciendo la CONAF, vieron cómo hablaba el colega de INDAT de lo que está haciendo la CONAF, vieron cómo habló la gente del Ministerio de Medio Ambiente de lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, lo que están haciendo las municipalidades. Y ahí un poco ya va la carne operacional en terreno de eso. Y todos sabemos, o por lo menos tal vez una experiencia mía de los 14 años que llevo trabajando como funcionario público, que a veces los servicios públicos nos hablamos poco. Y conversamos poco y a veces no queremos escuchar muy bien lo que está haciendo el resto. Y bueno, ahí está una mención concreta que se está bajando fuertemente ya a nivel de los territorios, impulsado un poquito por lo que nosotros ya llevamos haciendo prácticamente 7 años. Entonces ahí está ese concepto que además yo insisto mucho, si bien el nombre de la estrategia dice cambio climático, va más allá. Porque del contexto más internacional aquí nosotros hacemos también una alineación entre lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y todo su aspecto forestal, pero también de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Porque si bien a veces los servicios públicos nos hablamos poco, las agencias internacionales también se hablan poco a veces. Y nosotros hacemos también esa conjunción acá a través de este instrumento. En términos de objetivos, también varias cosas que ya he mencionado. Se centra obviamente en disminuir la vulnerabilidad. Y acá siempre cuento la misma historia. Cuando partimos haciendo esta estrategia, el año 2010 o antes quizás, nosotros partíamos inmediatamente hablando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hablábamos de carbono, de los mercados de carbono, y cuando íbamos a hablar con las campesinas y los campesinos, nos preguntaban, bueno, ¿dónde está el carbono? ¿Qué es lo que es eso? Y no tocábamos ninguna fibra. Era muy mala estrategia tratar de formular una estrategia, valga la redundancia, de esa forma. ¿Y qué fue lo que nos dimos cuenta? Y por eso parte el objetivo, hablando de reducción de la vulnerabilidad, le toca la fibra que no tienen agua, que el suelo produce menos. Una serie de temas de detenencia de la tierra, de problemas de los instrumentos financieros, cómo les llegan al territorio. Y esas son las cosas importantes. El carbono viene por defecto y eso lo calcularán técnicos con apoyo, por ejemplo, de la academia, etc. Pero los campesinos no ven y no sienten ese tipo de cosas al nivel en que nosotros, desde Santiago y de manera incrédula quizás hace varios años atrás, tratamos de levantar esto. Entonces ustedes ven que es un objetivo bastante alineado a las palabras que da el director regional, a todos los temas que tienen que ver con recursos hídricos, con recursos suelos, con manejo de cuencas, con ordenamiento territorial y obviamente con una fuerte inclusión en formulación e implementación de la gente que está en los territorios. Esto no se puede hacer en cuatro paredes en Santiago. Acá también hay un punto muy relevante y que a los más escépticos a veces a todos estos acuerdos internacionales podemos ver que se define un marco importante para Chile en términos que el año 2015 el país envió lo que se llama la contribución nacional determinada en donde se ponen metas los distintos sectores. Seré mi energía. Usted sabe que hay muchas cosas de su área ahí que ya empiezan también a tocar fibra en las representaciones y en el Ministerio de Energía como tal. Pero en el Ministerio de Agricultura precisamente se incluyó como eje orientador una doble meta forestal al año 2030. Que es una doble meta porque uno dice forestar, pero con el apellido de principalmente especies nativas, al año 2030 100.000 hectáreas. Y lo mismo en manejo sustentable de bosque, también las 100.000 hectáreas. Esa meta nos han dicho en varios escenarios que es bastante baja, pero es la primera aproximación y tenemos la posibilidad de aumentar la ambición cuando tengamos mejor información base. Y la otra gracia que tiene esto es que se supone, Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que todavía no ratifica esta contribución en el Congreso, que cuando eso se haga va a cobrar fuerza de ley. Ya pasó por la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar por la Cámara del Senado. Pero esto, si es ratificado, va a tener... ...a partir del año 2020. ¿Y eso qué es lo que ayuda? A gatillar la siempre esquiva y compleja posibilidad que tenemos desde el Poder Ejecutivo de formular nuevas leyes. ¿Y cuáles son las cosas fundamentales que... Al menos la CONAF necesita ser un servicio 100% público, que es una ley. Formular una nueva ley de fomento con énfasis en esquema de pago por servicios ambientales y que también se incluya fuertemente el tema de las especies nativas. Y pasar del enfoque netamente productivo madrero a uno que efectivamente esté vinculado a temas como los que decía André, del manejo de cuencas, de temas ambientales. Por lo tanto, esta mención, este párrafo, no es solo letra, sino que estimula una toma de decisión, una adopción a nivel político para que quede cuidado de las metas que van a orientar una serie de otros instrumentos que tenemos que estar trabajando y que se señalan además con mucho detalle en la estrategia. Las etapas también, como todo proyecto, y si uno ya lo baja a algo mucho más terrenal, todo proyecto, incluso cuando estamos en la universidad, aquí a los colegas de la Universidad Austral, uno antes de hacer la tesis tiene que formular un anteproyecto o una idea, preparar los planos de la casa antes de hacerlo. Y todo lo que se grafica en el círculo verde, que partió, nosotros ponemos una fecha ahí un poco ficticia porque en realidad partió antes, es preparar la casa con distintos elementos técnicos, elementos técnicos de métricas, de servicios ambientales, de contabilidad de carbono, de temas hídricos, preparar todo el tema participativo a nivel nacional, que ya se ha hecho, en una primera etapa, etcétera. Por lo tanto, esa preparación nosotros hemos determinado con el lanzamiento de la estrategia que fue el 3 de noviembre en el Congreso, de que ya culminó un hito importante y podemos decir de que ya el anteproyecto lo aprobó don André y otros profesores de la Universidad Internacional. Y ahora tenemos que pasar a una etapa de implementación. Y esta región de Los Ríos ha sido emblemática porque acá tenemos varios proyectos funcionando, varios proyectos que se financian con la cooperación internacional y que vamos a ver estos días están ocurriendo de forma física en los territorios. Y eso es lo que trata de graficar el círculo central anaranjado en términos de implementar estas medidas porque ya necesitamos pasar del anteproyecto a presentar la tesis a un comité más amplio y ahí se requieren cosas concretas. Estamos avanzando. Este año con fuerza. Bien emblemática, como les digo, hay varios proyectos funcionando, pero de este minuto tenemos proyectos también de menos nueve de las quince regiones de Chile. Y eso también es un esfuerzo importante, de nuevo, de las distintas instancias regionales. Nosotros en general podemos hacer este tipo de reuniones con presencia de autoridades que están interesadas en nueve de las quince regiones cuando el 2010, el 2012, eso era bastante impensado lograrlo. Y finalmente viene una etapa que se denomina internacionalmente de pago por resultado y que es un instrumento financiero que en realidad en Chile no hemos desarrollado mucho. Aquí hay colegas de otros países, principalmente de México, sé que hay experiencias también en Colombia que están muy asociadas a esos esquemas de pago y nosotros estamos avanzando con fondos internacionales en conjunto con el Banco Mundial en estos esquemas de pago. ¿Y por qué pagan? Pagan porque uno efectivamente reduce o captura carbono que se mide en toneladas y hay que medirlo con un sistema eficiente de monitoreo, reporte y verificación. Y eso está establecido a nivel mundial, Chile está participando, hay que lograr las reducciones y las capturas efectivas y poder medirlas con metodologías aceptadas internacionalmente y uno podría recibir pagos por esas toneladas que significa de una u otra manera apalancar recursos financieros con un instrumento internacional que hasta ahora Chile no ha probado pero que pretendemos ya estar probándolo concretamente ojalá a partir del año 2018. Y eso es un quiebre de paradigmas fuertes a cómo ha funcionado el sector forestal en este país. Que ustedes, muchos de los extranjeros siempre nos dicen el país forestal pero todos sabemos que en realidad somos un país forestal mucho más centrado en temas de plantaciones y tenemos una deuda fuerte con lo que es el bosque nativo y es un poco lo que estamos tratando aquí de suplir con esta estrategia. Acá una línea de tiempo, solo la voy a resumir en un par de ideas y que tiene que ver con que se hizo un proceso participativo amplio que involucró las 15 regiones de Chile y tuvimos talleres en lugares tan distantes como Putre, Narica y Parinacota que la mitad de los moderadores llegó apunado porque sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí nos dimos cuenta de algunos desafíos que a veces uno tiene que pensar en hacer este tipo de talleres. Y en la región de los ríos también se hizo esa actividad con una muy buena concurrencia en donde también veo aquí a gente de la Universidad Austral que participó porque ellos participaron también en estos talleres para dar su opinión respecto a qué, su opinión respecto a cuáles eran las causas de la degradación forestal que ellos percibían con más fuerza y respecto a eso cuáles eran las soluciones que ellos proponían. Y esa fue la información base cualitativa participativa que permitió ir construyendo el documento de estrategia que ustedes ya tienen en sus manos. Formulado eso desde una base participativa pero que también tuvo un balance técnico se hizo después un proceso de validación. Y aquí de nuevo la región de los ríos tuvo un rol importante porque hay un porcentaje indígena relevante en la región y el proceso de validación ya con los primeros borradores de la estrategia incluyó un diálogo y participación indígena que se ciña lo que está establecido en el convenio 169 de la OIT. Además hicieron proyectos, procesos y talleres de autoevaluación en donde gente venía y que era gente que estaba participando desde un comienzo en la formulación y le ponían nota a los distintos componentes de la estrategia. Y cuando te ponen un 4 uno sabe que tiene que poner un énfasis para mejorarlo al menos a una nota 6. En Chile la escala va de 1 a 7, 1 es pésimo, 7 excelente. Y eso también se hizo con distintas representaciones de las distintas regiones. Y después de toda esa validación, talleres de expertos nosotros ya logramos tener el documento que se lanzó públicamente en donde se dan los créditos a todas las personas que participaron que estamos hablando a más de 1.200 personas de todo Chile en talleres de formulación a más de 1.800 personas que son representantes de diversas comunidades indígenas de todo Chile. No solo se trabajó con el pueblo mapuche sino que también con el pueblo aymara y con otros pueblos que están representados en el país. Y eso también le da una fortaleza importante al documento desde una validación más desde la mirada de la sociedad civil. Eso grafica esta línea de tiempo que está en el documento con todos sus detalles. Después en términos de las propuestas, nosotros llegamos en un minuto a tener registros e ideas. Imagínense, participaban 1.000 personas, una persona en un día motivado tiene unas 10 ideas y si vamos multiplicando eso por las casi 3.000 personas que participaron, podríamos decir que teníamos algo así como 30.000 ideas. Y una estrategia con 30.000 ideas, me parece que no es una buena estrategia, implementarla sería imposible. Por lo tanto, hicimos un trabajo de sistematización con un grupo multidisciplinario que también trabajó de nuevo la academia, de nuevo trabajó la sociedad civil, de nuevo trabajaron representantes indígenas, de nuevo trabajaron funcionarios públicos y se llegó a definir estos ámbitos de acción que engloban las medidas que tiene la estrategia. Y aquí hay cosas bien importantes y solo citándolo porque estamos en una universidad que también es centro de investigación importante de Chile, hay un ámbito educativo. La gente, que es lo que decía fuertemente, necesitamos tener más educación ambiental, que los niños valoricen los atributos que tienen los recursos vegetacionales en estas materias y se está avanzando fuertemente en eso. Se hacen cursos a distintos públicos objetivos, etc. Y eso está todo definido y diseñado en la estrategia. Y ese es solo un ejemplo porque hay ámbito normativo, hay ámbito de fomento de instrumentos de subsidio, hay ámbito solamente de gestión y alianza entre las instituciones. Y eso es lo que decía la gente, no lo inventamos nosotros. Entonces eso se resume, estos 30.000 registros, en esos ámbitos que ustedes pueden ver ahí. Acá siempre también decimos que esta lámina, la idea era que no se viera, pero sí que vean los colores. Cada color representa ámbitos ya más detallados respecto a qué dicen las medidas de acción de la estrategia. Y aquí, si ustedes ven, a mano izquierda para ustedes, primero parte con un color azul y después con un color naranja. ¿Y por qué me centro ahí? Toda esa línea de acción, y el color naranja representa el fuego, representa los incendios, está vinculado a que también se habló mucho que uno de los principales factores de degradación de bosques en Chile eran los incendios. Y solo pensando en hoy, en este minuto, en donde hay 20.000 hectáreas de nuestros bosques que se están quemando, evidentemente que acá hay un énfasis importante que se puso en toda la formulación de esta estrategia. Pero acá el énfasis se puso más que en el combate, que es algo en donde Chile tiene experiencia, se puso en el tema de la prevención, en el tema de la silvicultura preventiva contra incendios forestales. El énfasis se puso en el tema de generar comunidades preparadas ante los incendios a través también de formación, de educación. Se dio énfasis también a generar propuestas, ojalá con incentivos en el futuro, para alternativas de quema de los residuos forestales y agrícolas, porque sabemos que en algunas zonas hay una cultura de quemar los desechos, y a veces eso sin una programación termina en un incendio de 20.000 hectáreas. Y esos son los énfasis que están acá. Es decir, cosas que en realidad van supliendo ciertas brechas a lo que ha ocurrido de manera más convencional, dentro del sector forestal del país. Y así, cada uno de estos cuadros tiene una explicación. Y aquí, a modo de ejemplo, solo dejamos la línea de lo que denominamos las medidas transversales, que varias de ellas, aparte del programa de educación que yo les contaba, tienen que ver en términos de, por ejemplo, incluir en la ley de bosque nativo elementos en el futuro que sirvan para esquemas de pago por servicios ambientales. Ahora lo hace de una manera muy tangencial, y todos sabemos los problemas que hay en su implementación, y nosotros ya hacemos una propuesta concreta para mejoras a la ley de bosque nativo. Y acá en el ejemplo que les voy a dar, la medida transversal número uno, se llama inclusión de temáticas de cambio climático, desertificación, degradación de la tierra y la sequía en la nueva ley de fomento. Nueva ley de fomento que ha tenido varios intentos por nacer, pero que aún está en gestación. No sabemos quién va a ser el papá y la mamá todavía, pero al menos sabemos de qué características debería tener los ojos, el pelo, porque eso está escrito en el detalle del documento de la estrategia. Y eso lo hemos trabajado durante bastante tiempo, de nuevo con academia, con sector privado, público, consultora, y esos detalles están, y van a perdurar, porque ahí está escrito cómo creemos nosotros que estas materias de cambio climático, de desertificación alineado con los compromisos de Chile en temas internacionales, deberían ir bajando a una ley que facilite este tipo de cosas. Y acá, de nuevo, está cierto el ejemplo de esta misma medida. Estas son fichas que están en el documento, incluyen los ámbitos, incluyen el presupuesto, en donde hacemos un análisis del presupuesto que existe, pero también hacemos un análisis del presupuesto que nos falta, y eso es muy importante cuando uno postula a fondo, porque hay un documento guía, nacional, validado en alta instancia, que está transparentando lo que necesitamos como recursos presupuestarios. Y ahí tenemos que recurrir a Hacienda para que se incluyan una glosa respectiva, tenemos que recurrir a instancias del sector privado, tenemos que recurrir a la cooperación internacional, pero ahí se evidencia y somos bien transparentes en señalar lo que necesitamos y nos falta para cumplir todas estas ambiciosas metas que se incluyen en la estrategia. Y abajo hay una línea de tiempo del 2017 al 2025, como bien decía la gobernadora, que es el horizonte que tiene este instrumento, y vamos detallando los hitos relevantes que año a año deberíamos lograr si es que queremos llegar a buen puerto con lo que se ha planteado en este documento. Y eso existe, esta ficha, para las 26 medidas que se han considerado en la estrategia y que engloban estos 30.000 registros que surgieron del proceso participativo. Solo ya entrando en un detalle más preciso y para que no todo quede en poesía, acá nosotros hacemos solo un resumen de proyectos que están en los territorios. Aquí pusimos los proyectos que están en la zona sur, porque también tenemos iniciativas que están en la zona central y en la zona norte, pero hay proyectos que se están desarrollando desde Narica y Parinacota, región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, y ahí, completo el sur, tenemos proyectos desde la región del Maula hasta la región de Magallanes con apoyos de distintas agencias que están acá representadas también. Y en el caso de los ríos tenemos emblemáticamente dos grandes líneas de trabajo en este minuto, que es toda la línea de restauración, básicamente enfocada a cuencas productoras de agua, vinculado a otras iniciativas previas que existen en esta región, y también, al igual que como lo vieron varios de ustedes en la región de Aysén, temas vinculados al uso sustentable de la leña para disminuir la presión de degradación forestal. Y acá vemos los ejemplos de un proyecto que se está haciendo acá, después lo van a contar con mucha más propiedad los equipos regionales, que es un proyecto, como les decía, de restauración, y en los ríos se está haciendo fuertemente con estos comités de agua potable rural y con vínculos, ¿cierto?, con la gente que está a nivel de autoridades o representantes en esas áreas. Eso es lo que vamos a ir a ver estos días, y ahí hay fotos que son reales de lo que vamos a poder nosotros ver durante las jornadas de trabajo que vienen. Ahí tenemos algunas de las obras que se están financiando en el marco de este proyecto y que la idea obviamente es empezar a replicarla y no solo en la región de los ríos, pero sí sabemos que la región de los ríos se está convirtiendo en una especie de laboratorio demostrativo para atraer a cooperaciones internacionales, a países latinoamericanos, y también, más adelante, a otras regiones en donde puedan ver esto y motivarse a hacer las acciones que ustedes están ya desarrollando como región. Hay solamente otras obras que las vamos a conocer directamente en el territorio. En términos de la estrategia y que yo algo les adelantaba, nosotros ahí, a diferencia de muchos otros programas y documentos como planes de acción al cambio climático nacional, planes de adaptación, aquí fuimos bien fino en el tema presupuestario y en general la crítica que uno siempre escucha a los documentos de política que se formulan es que no detallan cuánto cuesta, da muy buenas ideas pero después la implementación en términos presupuestarios queda un poco coja y nosotros sí le pusimos número a eso y pusimos número en términos de en estos nueve años cuál es el total de presupuesto que necesitamos y como les decía lo que existe en la institución y que básicamente se logra a través de una buena coordinación y alianzas con otras instituciones y lo que nos falta y la brecha como ven en el cuadro es alta es de alrededor del 84% de lo que necesitamos apalancar de distintas fuentes en donde también tenemos líneas de trabajo en ese sentido estamos postulando a varios fondos internacionales con cuantías importantes de millones de dólares que si resulta van a ir bajando ese porcentaje del 84% a una cifra bastante más pequeña también estamos empezando a trabajar y fuertemente impulsado por la recientemente creada agencia de cambio climático que la lidera la corfo en involucrar y apalancar recursos del sector privado y por supuesto aspirando que alguna vez exista una ley de fomento con incentivos específicos y muy concretos y eficientes y útiles para los esquemas de pago por servicios ambientales que se estipulan en la estrategia pero acá el detalle está por cada una de las medidas y esa es la gracia también de entregar esa información a los cooperantes internacionales porque creanos que es un dato que siempre están pidiendo o sea el presupuesto tiene que estar muy bien hecho en términos de ver qué es lo que tenemos qué es lo que nos falta y hasta dónde queremos llegar en temas de métrica bueno hay un poco un recuento de los fondos que ya tenemos en la parte de arriba verde ahí hay varios fondos que ya existen en Chile que se han logrado con años de esfuerzo en la postulación y en la ejecución de estos fondos y es ahí en donde hemos conocido a varios de los presentes en esta sala y abajo en azul está nuestro mayor anhelo 2017 que es el fondo verde del clima el fondo más importante que ha existido a nivel mundial en términos de aspectos ambientales estamos postulando como ministerio ya con una no objeción del ministerio de Hacienda que ellos son los encargados de filtrar las iniciativas que se postulan y es un fondo importante con una donación que si resulta va a ser muy probablemente la donación más grande que nunca ha recibido Chile en materias ambientales y si eso se logra como les digo esa brecha del 84% va a bajar significativamente y ahí estamos avanzando con apoyo fuertemente del Banco Mundial que están también representados en esta sala así que también ahí el empuje y el esfuerzo de lo que se viene porque esta gira termina el sábado y ya el lunes tenemos que estar en Santiago con el Banco Mundial trabajando para que esto azul se transforme en verde publicaciones también a varios de ustedes se les entregó esta gira es parte del tema de educación es parte del tema de difusión pero el material gráfico y escribir la historia obviamente la parte buena de la historia la parte mala la tenemos en la cabeza y la contamos solo en los buses está en varios documentos y la idea es que también a nivel regional y las autoridades nos ayuden a hacer la difusión de esos documentos no queremos que los documentos se queden en las oficinas en Santiago ni en las oficinas de región ni en las oficinas provinciales sino que bajarla a los territorios y ahí es bien importante siempre el apoyo en temas de difusión y son materiales que tratamos siempre de escribir en un lenguaje lo más sencillo posible para que se comprendan las cosas que estamos haciendo y ya para ir cerrando solo también para que las autoridades se hagan una idea de quienes nos acompañan y de qué países ahí está el mapa del mundo y están en un color diferente en naranja la representación internacional que tenemos en este minuto con los distintos las distintas entidades que representan tenemos gente de Argentina de Ecuador de Uruguay de Paraguay de Colombia de Perú de Panamá de México hay de Estados Unidos de varios otros países se me pueden olvidar algunos pero ustedes pueden ver que hay una tensión importante latinoamericana se los digo a ustedes como autoridades regionales que vienen a ver lo que está haciendo Chile Chile partió un poco tarde en este tema en relación a otros países que están acá pero hemos avanzado rápido y yo creo que parte de la tensión y el interés de venir de ellos a ver lo que hacemos en regiones como la de los ríos precisamente habla de que hay una buena coordinación y una coordinación que a veces es frágil a veces difícil a veces nos cansa pero que es fundamental para que nos vengan a ver lo que estamos haciendo y con orgullo mostrar lo que como región hacen y lo que como país hacemos y ahí ustedes tienen un ejemplo concreto de todas las personas que están acá y que de alguna u otra manera se van a transformar en embajadores de lo que hace Chile afuera y eso es importante en términos de poder posicionarnos como queremos como país a nivel internacional y a nivel ya más doméstico también tenemos obviamente aquí a representaciones de varios ministerios de ministerios de relaciones exteriores etcétera y también de las agencias pero en su versión nacional tenemos siempre las agencias obviamente en sus oficinas regionales pero acá hay agencias que están con la representación de Chile que están presentes sociedad civil tanto sociedad civil internacional como sociedad civil local o en ejes locales y también equipos consultores que han venido trabajando mucho tiempo y la academia por supuesto entonces hay un balance importante en realidad de los que hemos ido formulando este trabajo y nos pone bien orgulloso poder lograr con el esfuerzo de ustedes los viajes que eso implica que lleguen a regiones tan remotas como Aysén y Los Ríos y manifiesten el interés en conocer lo que en realidad le ponemos prácticamente todos los días que es bastante corazón y cabeza para que se logren las cosas muchas gracias agradecemos la presentación de Ángelo Sartori a continuación el jefe provincial de CONAF provincia de Valdivia Vicente Rodríguez nos presentará la revisión del programa e indicaciones generales de coordinación de la gira bien buenos días a todos todas también me voy a saltar el protocolo sí mencionar que hoy día nos acompañan caras que ya habían estado hace un año atrás en la cual nosotros habíamos presentado una serie de planes intenciones ideas en torno a lo que queríamos hacer en temas de leña en particular recuerdo que a esa altura nuestro Ceremi de Energía que hoy día también nos acompaña mencionaba también que es lo que está planificando el estado en temas de leña y hoy día también vamos a ver cómo ese trabajo se ha ido plasmando de a poco a los que hoy día nos visitan por primera vez bienvenidos también saludar de manera especial a los equipos ejecutores y que de manera muy ejecutiva nos han ayudado a preparar este programa muchas gracias yo finalmente voy a adentrarme ya en lo más técnico en lo más práctico vamos a ver dos cosas hay dos temas que vamos a tratar en esta presentación el primero tiene que ver con aspectos logísticos de la gira movilizar a 100 personas y fracción no es fácil por lo tanto tuvimos que hacer un despliegue bastante intenso y lo segundo es ya empezar a adentrarnos en las experiencias que vamos a visitar desde hoy día y hasta el sábado por la mañana primero algunos aspectos logísticos la gente que viajó ayer desde Puerto Montt ya sabe que hay cuatro buses disponibles que tienen cada uno su equipamiento por ejemplo va a haber nuevamente entrega de utensilios de seguridad agua y un vehículo de apoyo que en general nos va a acompañar a toda la gira hemos tenido anoche a última hora que hacer algunas modificaciones en torno a los traslados y cada bus va a tener un encargado del equipo el bus uno va a estar a cargo de César yo le pido que levante la mano César donde está por allá bus uno el bus dos Javier que está por acá Osvaldo en el tercer bus que también está ahí y Eugenia en el bus cuatro por allá si bien ayer en algún momento se les dijo que íbamos a conservar los buses tal cual como llegaron eso tiene un cambio y por eso ustedes vieron en el programa en la carpeta que hoy día hay una nueva distribución en cada una de sus carpetas busquen el nombre y vean por favor el bus que les corresponde y vamos a seguir ese orden el resto de los días respecto de la alimentación nosotros tenemos por las distancias principalmente hemos planificado algunas comidas en salones pero en otras también hemos tenido que llevar a terreno el servicio adicionalmente el equipo regional ha dispuesto a tres funcionarios que van a movilizarse en vehículos independientes que van a estar disponibles para ustedes en caso de cualquier emergencia está Héctor Lobos por allá está Antonio Cárcamo que todavía anda trabajando y quien les habla que también voy a estar en esa comisión tenemos también a propósito dos paramédicos que nos van a acompañar en un vehículo especial que se ha coordinado con la productora ellas se van a incorporar en la primera visita en el sector de niebla y algo muy relevante dado el número de personas hemos incorporado un equipo móvil para amplificar de manera que tanto la narración del contenido técnico como las consultas que tengamos por favor vamos a remitirlos al uso del micrófono el programa contiene en lo técnico dos énfasis bien marcados el primero que tiene que ver con restauración forestal principalmente asociado a cuencas en donde tenemos un pilotaje que es el diseño de implementación de un fondo forestal ambiental que lo estamos haciendo con la consultora sudostal y climate focus en el sector de niebla y esto tiene la particularidad de que ya empezó a trabajarse en conjunto con la gobernación provincial cuando empezamos a ver las prioridades de la región antes que nada trabajamos con la gobernación dado que la gobernación también tenía experiencia en apoyo a los comités de agua potable rural o bien llamados APR en ese sentido nosotros después enfrentamos esta priorización regional con aquella de las metodologías que tiene la estrategia y finalmente dimos al menos con dos APR acá en la región uno de ellos es el que vamos a visitar que es el que está más cerca finalmente contarles respecto de esto que también vamos a visitar en el tema de restauración hídrica una iniciativa que llevamos acá a cabo con fondos de CONAF a través del Fondo de Ecosistema y Sociedad en la cuenca asociada a la cuenca Yancahuay que es la cuenca que nos abastece de agua a todos los valdivianos aproximadamente 150.000 personas cuál es la idea de ver esto es que también nosotros tenemos que de alguna manera tal como mencionaba Ángelo en los territorios hay distintas necesidades y esas necesidades a veces parten de algo muy básico que es el agua que es la disponibilidad de agua y en sectores que a veces no están ni siquiera organizados de alguna forma para hacer frente a estos problemas hay una segunda línea que tiene que ver con experiencias asociadas al manejo sustentable bosque nativo al comercio y consumo responsable de leña principalmente y aquí hemos sumado cierto un piloto que es ejecutado por un consorcio dada la complejidad de abordar esto que lidera el sistema nacional de certificación de leña apoyado por la empresa el partner and partner y la universidad mayor ellos están ejecutando estos pilotos que amigablemente le hemos denominado pilotos leña y cambio climático porque el título como ustedes pueden ver ahí es bastante largo y quizá esto también vale la pena recalcar que se ha sumado al trabajo que a contar de marzo de este año nos encargó la presidenta cuando vino a hacer el anuncio de la política de leña en nuestra región se formó este comité interministerial a nivel nacional esto formaba parte de los anuncios del año pasado que se dieron en esta misma instancia pero que finalmente hoy día ya lo vemos concretado y este comité tiene su bajada a través de los comités regionales en donde nosotros aportamos con estos pilotos también en la mesa de trabajo esta es una mirada general de las visitas que vamos a hacer en nuestra región abajo está el límite sur por la comuna de la unión arriba está el límite norte por la comuna de lanco nosotros vamos a visitar cinco experiencias que involucran las comunas de valdivia la unión mafil y lanco un breve detalle de cada una bueno ya les mencionaba que lo primero es que vamos a ir a la costa vamos a ir a ver lo que se ha hecho con el piloto del fondo forestal ambiental en un comité de agua potable que lleva más de 25 años funcionando y en ese transitar ellos han tocado hartas puertas para concretar ayuda ellos tienen y se abastecen de una cuenca que es altamente frágil frágil por el crecimiento urbano que se ha tenido sobre la cuenca pero también frágil porque está bordeada en un 100% de plantaciones forestales por lo tanto las técnicas y la forma de cosecha también son aportan a esta fragilidad de la cuenca y esa fue la prioridad que nosotros pusimos también en conjunto con la gobernación es decir si mira fíjate que esa cuenca además representa agua para 1500 familias y en verano tres veces más que eso por el turismo ahí hay algunas fotos y la idea es que profundicemos un poco más con los equipos técnicos en terreno la segunda experiencia que yo les contaba es en el sector de Yancaue que es una comunidad que se llama Lomas del Sol está al lado del fondo de Yancaue que es el fondo que abastece de agua el periodo que abastece de agua a la comuna de Valdivia que en un 100% son alrededor de 1300 hectáreas de bosque nativo pero que también al otro lado del camino tienen plantaciones forestales y tienen gente que vive ahí por lo tanto también lo constituye en una cuenca bastante frágil y es ahí donde nosotros este año a través del programa de ecosistema de sociedad finalmente decidimos hacer este trabajo con pequeños propietarios que empiecen a ver esta necesidad de proteger las cuencas y de ir mejorando en el tiempo la gestión pensando además que vamos a quitarle de alguna forma la presión de estos vecinos a la cuenca principal que es Yancaue en cuanto a lo que tiene que ver con leña o dentro energía nosotros vamos el día de mañana en la mañana vamos al sector de Cumlelfu y vamos a ver un predio de un pequeño productor en donde se ha habilitado una valga la redundancia medida habilitadora en el entorno a los pilotos leña que se domina CAS eso es centro de acopio y secado de leña que tiene una particularidad que es que no necesariamente ese centro de acopio va a recibir leña de ese predio también va a recibir leña proveniente de buen manejo de otros propietarios y la otra particularidad que tiene es que finalmente lo que queremos es que una vez que todo este centro de proceso y secado esté en condiciones con un producto con una trazabilidad conocida y de calidad pueda conectarse con la demanda y ahí tenemos desafío cierto de por lo menos dejar un par de experiencias de compras asociativas con vecinos de los sectores urbanos de esa forma nosotros estamos conectando desde la producción sustentable del bosque hasta el consumo responsable después el día ese mismo día a la tarde vamos a ir al sector de la comunidad indígena de Weyman la comuna de Lanco de hecho ustedes pueden ver ahí donde está el punto amarillo hay unos cimientos que hoy día se han transformado en esto en un galpón que está siendo apoyado también por la CONAF y por los pilotos que tiene la particularidad de que aquí la medida en la que se centran las acciones tienen que ver con cómo nosotros aplicamos técnicas para lograr una mejor calidad de la leña y finalmente a través de la calidad lograr eficiencia y buen manejo de bosque nativo y finalmente dejar a la productora con un buen plan de negocio para que ella pueda tener salida al consumidor final que hoy día no lo tiene entonces parte de las adicionalidades que tiene esta medida es justamente que la productora va a conectarse con un nicho de mercado que antes no tenía y que en el pasado era venta de materia prima en bruto sin calidad el día sábado por la mañana vamos a ir al sector de Folilco en la comuna de Máfil y aquí el foco el foco de esta visita tiene que ver con cómo la medida habilitadora realiza acciones para incorporar tecnología en el proceso de producción si ustedes se fijan yo les he mostrado tres galpones que tienen distintas medidas y distintos focos por eso es importante empezar a recalcarlo desde ahora para ir viendo dónde vamos a focalizarnos en el análisis de las medidas habilitadoras porque de repente uno se marea de tres galpones y al final cuál es la conclusión son distintos focos y distintas medidas y obviamente tras esa incorporación de tecnología tiene que ver también con diversificar el producto normalmente en nuestra región existe la medida de metro de leña estéreo que es una medida de uno por uno por un metro aquí la tecnología permite un procesado mejor un envasado mejor un etiquetado mejor por lo tanto y se inserta dentro de un nicho que es a lo mejor diferente que tiene que ver con distribución principalmente en locales de retail o minimarket urbano dentro de la ciudad muchas gracias bien agradecemos entonces la presentación e indicaciones de vicente rodríguez finalmente y en nombre del gobierno de chile el ministerio de agricultura y la corporación nacional forestal agradecemos su presencia en esta pequeña ceremonia inaugural los invitamos a disfrutar de la hermosa región de los ríos también agradecemos a tv austral radio uach 90.1 y los invitamos a compartir un coffee de camaradería en el hall de esta misma sala muchas gracias así es entonces ha concluido la esta ceremonia de inauguración de esta actividad acá en la universidad austral de chile donde se está realizando entonces esta gira de estrategia del cambio climático que se está desarrollando acá en valdivia recordemos que esta actividad ya comenzó en coyayque el día lunes y bueno hasta el día miércoles estuvieron presentes en en esa la región de aysén donde conocieron distintas experiencias y ahora se prestan a conocer la experiencia relacionada con este tema en la región de los ríos se ha hablado de mafil la unión valdivia hoy día el programa también recorre la lo que se está desarrollando en niebla y también en los molinos recordemos esta transmisión se está realizando a través de radio universidad austral de chile y también a través de tv austral bueno recordemos que esta gira concluye entonces el día sábado donde los distintos invitados y personas que están participando recorrerán distintas instalaciones acá en la región de los ríos es de esperar que esta actividad sirva para generar las estrategias que debe desarrollar con AFPARA mejorar el tema del cambio climático y también cómo se desarrolla el tema de la industria forestal y también el cuidado del medio ambiente recordar que uno de los temas que se van a tratar el día de hoy que van a tener la experiencia dice relación con el tema del agua como se está trabajando en un comité de agua potable rural en niebla también van a visitar el fondo yankahue donde también se está abastece de agua la capital de la región de los ríos en esta actividad y bueno también tenemos la posibilidad de tal vez poder conversar con algunos de los invitados y autoridades que están presentes en esta actividad y una de ellas es el decano don Andrés Irumé quien ha estado presente y también dio un discurso decano lo podemos estar en vivo para Radio Universidad Austral de Chile y también para TV Austral en esta ceremonia de esta gira que comienza acá en la región de los ríos contento también de que la universidad esté participando de esta actividad por supuesto nosotros como universidad hemos participado en el desarrollo de la estrategia hemos participado en los talleres ya lo mencionaban y por lo tanto por supuesto que es un orgullo además que esta actividad parte en la universidad especialmente nosotros como Facultad de Ciencias Forestal y Recursos Naturales estamos muy vinculados al tema de cambio climático y a los desarrollos de modelos de adaptación en este caso particular es sobre el manejo de la vegetación y es el ámbito muy fuerte nuestro forestal y de recursos naturales así que por supuesto que sí nosotros también tenemos grupos importantes de investigadores en el área de recursos hídricos y cambio global cambio uso de suelo y cambio climático por lo tanto es el ámbito que nos parece importante también estar presente apoyar a la CONAF que está liderando a nivel nacional esta estrategia por lo tanto por eso que es importante también para nosotros estar acá sin lugar a duda bueno y en ese contexto también recordar que bueno los científicos de la universidad también ya por ruto del cambio climático se ha visto afectada también las araucarias que se están muriendo eso ya salió publicado en la prensa nacional y bueno es una investigación que nace desde la universidad y en ese contexto también está toda la masa crítica que genera la universidad y está aportando también a estos temas que son bastante importantes y que tienen como función principal también demostrar el trabajo que se realiza en esta universidad por supuesto en el tema de las araucarias hay varios grupos en la universidad que están trabajando en este momento tenemos colegas de nuestra facultad en el ámbito de la defensa ¿no es cierto? como los árboles ante condiciones de estrés hídrico se debilitan ¿no es cierto? quedan propensos a ser atacados y por lo tanto se está generando un problema con la araucaria especialmente en el límite norte y por lo tanto es la zona ¿no es cierto? que más afectada pero si nosotros tenemos esas capacidades e insisto es un orgullo un orgullo y un compromiso un compromiso nuestro de estar presente en estar presente y participar activamente en una estrategia como esta muchas gracias decano por esta entrevista estamos transmitiendo en vivo recordando para radio universidad austral de chile 90.1 y también a través de tv austral esta ceremonia de inauguración de esta gira que se está desarrollando acá en la región de los ríos muchas gracias muchas gracias así es entonces ya ha comenzado acá el el conferer donde la distinta autoridad y gente invitada está participando de esta actividad y bueno recordar que esta gira concluye el día sábado donde se van a van a conocer distintas experiencias que se están desarrollando en el ámbito del cambio climático y también en la conservación de los recursos naturales y bueno también sería importante también conversar con otras autoridades que están acá participando de esta actividad que recordemos se realiza se va a realizar acá en la universidad austral de chile y vamos a tratar de poder conversar con el director regional de conaf en esta actividad director nuevamente lo molestamos para radio universidad austral de chile y también está emitiendo en viva a través de tv austral bueno ya contento con las palabras de inauguración se explicó todo el ámbito operativo de esta gira y bueno ahora la tarea comienza para acá en la región si vamos a visitar ahora el agua potable rural de niebla un proyecto que tiene más de 15 años y donde estamos nosotros desarrollando hay un proyecto que tiene que ver con restauración hídrica y en la tarde vamos a estar en la cuenca yancaue también visitando lo que ocurre allí considerando que es una cuenca que entrega agua a toda la ciudad de Valdivia mañana vamos a estar por la mañana en la ciudad de la unión y en la tarde en blanco y ya el día sábado terminamos la gira como pudimos conocer hay representantes de 15 países de latinoamérica norteamérica europa asia y bueno la verdad que tenemos todo preparado todo diseñado para que la experiencia sea importante interesante podamos compartir experiencias conocer la visión que tienen nuestras vecinas y vecinos del sector rural y sobre todo que planteen cuáles las necesidades que tienen hasta esta nueva situación de cambio climático bueno en ese contexto CONAF está asumiendo este desafío y también respondiendo también a los convenios que ha suscrito el gobierno respecto a la materia y también recordar que esta actividad también recibe financiamiento internacional bueno nosotros tenemos este tremendo desafío que es desarrollar la estrategia de cambio climático como institución como CONAF iniciativa ya que lleva bastantes años y que ahora ya se materializa en acuerdos claros acuerdos concretos con financiamientos claros financiamientos concretos y esta actividad viene a refrendar eso y a planificar lo que se viene en el futuro muchas gracias director estábamos en vivo para Radio Universidad Austral de Chile y también para TV Austral transmisión especial de esta actividad de esta ceremonia gira de la estrategia de cambio climático que se está desarrollando acá en Valdivia así es así es entonces seguimos acá en la actividad que se está desarrollando acá en la región de los ríos bueno recordar que esta transmisión especial se ha realizado por el esfuerzo también el trabajo tanto de la escuela de periodismo como de TV Austral y también del equipo de Radio Universidad Austral de Chile y bueno es importante destacar que esta actividad se concluye el día sábado así que también agradecer al director de la radio Miguel Millar que está en los estudios centrales ahí en el campus Miraflores quien también ha estado desde temprano trabajando y dando el pase para esta transmisión especial y bueno ahora estamos a punto de cerrar y agradecer a todos y también a Sebastián que está acá Cristian Bardones también que está trabajando los chicos de la escuela de periodismo que también han participado en este esfuerzo para transmitir y relevar las actividades que se realizan en la Universidad Austral de Chile